Bueno, buenas tardes. Estamos nada menos que con Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre. Marcos, primero, antes que nada, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá. Marcos, recientemente, o en este momento, en realidad estás celebrando los 15 años de Mercado Libre. No es poca cosa para un startup y aparte creo que están dando un paso hacia una madurez, digamos, muy importante pero al mismo tiempo con mucha juventud. Contame un poco, ¿qué es Mercado Libre hoy? Sobre todo pensando en la gente que no entiende lo que es la magnitud de esta empresa y el significado que tiene para la Argentina y para la región. Bueno, Mercado Libre hoy es la principal empresa de comercio electrónico de América Latina. Es una empresa con un tamaño ya grande. El año pasado 27 millones de personas utilizaron Mercado Libre. 20 millones de compradores y 7 millones de vendedores. Es la mayor empresa de comercio electrónico en cada uno de los 13 países donde operamos, además de ser la mayor a nivel regional y consolidado. Se hicieron 8 mil millones de dólares en transacciones el año pasado. Actualmente se hacen 3 transacciones por segundo y 2 mil búsquedas por segundo en el sitio. Y además de la gran plataforma que es Mercado Libre, es todo un ecosistema de comercio electrónico que incluye Mercado Pago, que es el mayor sitio de pagos online de América Latina, que el año pasado procesó 3 mil millones de dólares en transacciones, que inicialmente servía solamente para que la gente se pague adentro de Mercado Libre y ahora se abrió y funciona también para que la gente se pague afuera de Mercado Libre, no solamente para hacer compras dentro de nuestra plataforma. Mercado Envíos, que sirve para que la gente haga sus envíos de las compras y las ventas que hacen en Mercado Libre. Mercado Shops, que tiene más de 110 mil sitios abiertos utilizando la tecnología de e-commerce de Mercado Libre. Mercado Shops le permite a cualquiera abrir su propio sitio web utilizando la tecnología de Mercado Libre de una manera muy fácil. Es como que en 5 clics armaste tu propio sitio de comercio electrónico, hay más de 110 mil sitios utilizando esta tecnología. Y por último, Mercado Clics, que le permite a cualquiera comprar tráfico en Mercado Libre también de una manera muy fácil para aquellas grandes marcas o grandes retailers que quieren, les interesa el tráfico de Mercado Libre pero todavía no están convencidos de publicar en el sitio y muchas veces empiezan comprando Mercado Clics. Y más recientemente, la verdad que estamos teniendo mucho éxito justamente trayendo grandes marcas y grandes retailers a vender al sitio en profundidad, con alto volumen de una cantidad de ítems. Por ejemplo, vender 10 mil televisores, 5 mil aire acondicionados, un mínimo vendedor, cosas que antes nos costaba más. Antes Mercado Libre empezó siendo un sitio de consumidor a consumidor, principalmente en subastas. Después a eso le agregamos la tecnología... ¿Se oye? ¿Me escuchás, Ignacio? Sí, sí, sí. Estaba tu imagen medio afrizada y dije una de esas me... No, 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 no. Acá estoy. A eso le agregamos la parte de pymes como vendedores, no solamente consumidores vendiendo, sino pymes vendiendo. Y más recientemente estamos teniendo mucho éxito trayendo a grandes marcas y a grandes retailers vendiendo. Y el 80% de lo que se vende ya es precio fijo y el 97% de lo que se vende... Perdón, el 80% es nuevo y el 97% de lo que se vende es a precio fijo. Con lo cual empezó siendo un sitio de subastas de cosas usadas y hoy es una gran plataforma de comercio electrónico, enfocada principalmente en América Latina. Lo cual, la verdad que creo que a esta altura, digamos, cualquier persona de audiencia debe entender que estamos hablando de juego grande. Pero también creo que una de las cosas que más te enorgullece de todo esto y una de las cosas más lindas de todo esto es cómo está transformando la vida de la gente. Contame un poco lo que vimos el otro día en Mercado Libre, digamos, cómo esto está cambiando la vida de la gente y la forma que se hacen negocios también en la región. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los grandes logros de Mercado Libre es justamente ese. Nosotros, bueno, empezamos siendo cuatro personas en un garallo, hoy tenemos 2.500 empleados y por supuesto que haber generado tanto empleo nos encanta. Pero más allá de eso, incluso mucho más importante, yo decía hubo 7 millones de personas publicando en Mercado Libre el año pasado. De esas 7 millones, esta es una encuesta que hace Nielsen en toda América Latina, hay más de 150.000 personas que viven de sus ventas en el sitio. Y eso es realmente impresionante. De hecho, sacamos un libro contando las historias de mucha de esta gente. Son realmente increíbles, gente que o no tenía empleo, o este fue su primer empleo, o tenía un hobby y de golpe vivió una oportunidad muy grande. Y hoy tienen 30 empleados, 50 empleados, 70 empleados. Han construido realmente empresas importantes a través de sus ventas en el sitio. Y creo que lo que hizo Mercado Libre, que es destacable y es un valor muy importante, en nuestra opinión, para las sociedades de América Latina, es que democratizó el comercio. Nosotros creemos que así como Google democratizó el acceso a la información y le permite a cualquiera que tenga conexión a Internet educarse, entender lo que está pasando, saber de cualquier cosa, una enfermedad, de historia, o el acceso al conocimiento es un commodity gracias a Google y al Internet. Y Facebook permitió también democratizar la capacidad de organizarse y movilizarse a la gente. Antes eso era casi propiedad exclusiva de los partidos políticos o de los sindicatos. Hoy eso está democratizado. La gente realmente puede movilizarse de una manera que va mucho más de abajo hacia arriba. Lo mismo pasó con el comercio. Antes, si uno tenía un buen producto y un buen precio, en cualquier país de América Latina había un puñado de empresas familiares que controlaban el comercio. Y si uno quería tener una distribución nacional, tenía que sí o sí pasar por estos, lo que se llama en inglés, gatekeepers, que son los cuidadores de las puertas, del comercio, que no eran más de 2, 3, 5, dependiendo del país en América Latina, empresas familiares que decían, bueno, vos vas a poder vender, vos no vas a poder vender, y para hacerlo, estos van a ser las condiciones que les imponían ellos. Porque el retail en América Latina es altamente ineficiente, porque son países muy, muy grandes geográficamente. Esa diferencia de Europa, donde los países son mucho más pequeños, y que además tienen junglas, tienen montañas, es muy difícil distribuir productos geográficamente, eficientemente en América Latina. Entonces, no había muy buena competencia. El retail es menos eficiente de lo que es en países como Estados Unidos o Europa. Y a partir de Mercado Libre se creó una plataforma que democratiza el acceso al comercio. Cualquier importador, fabricante, inventor, distribuidor, que tenga un buen producto o un buen precio, tiene automáticamente una plataforma realmente masiva. Como les decía antes, se hacen 3 ventas por segundo, 8 mil millones de dólares el año pasado. Una plataforma masiva, que no requiere capital inicial. Es decir, no hay que poner 10 millones de dólares, es un millón de dólares, 500 mil dólares, no hay que negociar con nadie. Te registrás, publicás y estás vendiendo. Y eso logró que 150 mil personas puedan vender masivamente en Mercado Libre, que puedan vender masivamente. Eso del lado del vendedor y del lado del comprador, creo que fue igualmente importante. Antes, digamos, si nosotros vemos cómo se vive en América Latina, hay unas pocas enormes ciudades y mucha gente aglomerada, muchas veces en condiciones que no son las óptimas para vivir. Porque si uno está lejos de la gran ciudad, no tiene acceso. No tiene acceso a los productos, no tiene acceso al entretenimiento, no tiene acceso, está afuera. Y a través de Mercado Libre, cualquier persona que vive en cualquier parte de América Latina, realmente puede comprar los últimos productos, los mejores productos, a los mejores precios, como si viviese, digamos, en frente de un centro comercial. Entonces no es necesario ir y aglomerarse en las grandes ciudades. Y lo recibe con envío gratuito, lo recibe con garantía, paga a través de Mercado Pago, si no lo recibe, Mercado Pago le reintegra. Entonces esto realmente ha también democratizado desde el lado del comprador, haciendo que no importa donde uno viva, pueda acceder a los mismos productos que cualquier otra persona. Y creo que eso es un valor muy grande que agrega una plataforma como la nuestra a las economías. Marcos, recientemente también empezaron a democratizar el emprendedorismo. O digamos, ustedes están creando en un movimiento que creo que es de innovación abierta, digamos, están estimulando el surgimiento de startups que están vinculadas con los negocios de Mercado Libre. Contame un poco más sobre eso, qué es lo que están haciendo, cuál es el racional, y qué es lo que pueden aprender otras empresas respecto de esto, porque creo que todavía es muy incipiente en la región. Sí, es así, creo que es muy incipiente en la región. Nosotros tenemos mucha comunicación con las principales empresas de Internet de Estados Unidos, Facebook, Google, eBay, Amazon, y en Estados Unidos hay una cultura muy grande de los desarrolladores de estar todo el tiempo mirando qué plataformas hay y construir aplicaciones sobre estas plataformas. Así es como Zynga se crea haciendo juegos sobre Facebook, o PayPal se crea armando un sistema de pagos sobre eBay, digamos, etcétera, etcétera. Hay una cantidad muy grande de ejemplos de grandes empresas que, o Instagram se crea haciendo una aplicación para compartir fotos sobre Facebook, etcétera. En América Latina no había grandes plataformas abiertas y hay una cultura muy grande de los desarrolladores que ya salen de la universidad con esa mentalidad de ir y programar para software factories, para fábricas que hacen software para empresas de afuera, que subcontratan muchas veces aspectos no esenciales de su tecnología, por los aspectos esenciales de Facebook y de Google y de eBay y de PayPal y de Amazon, los hacen ellos en sus casas matrices, pero subcontratan partes no esenciales a países en América Latina o en India o en China, dependiendo de los costos y la calidad del producto a quien se la subcontratan. Entonces hay pocos ingenieros en América Latina que tengan esa combinación de saber técnicamente y entender dónde hay una buena oportunidad de negocio. Y eso es un poco lo que estamos tratando nosotros de incentivar, tratar de generar esa cultura que hay tanto en Silicon Valley. Dijimos, acá hay una plataforma abierta, ustedes pueden, en vez de programar por software factory, pueden juntarse tres ingenieros o tres desarrolladores, no hace falta que sean ingenieros, y armar soluciones para nuestros vendedores. Tuvimos siete millones de vendedores el año pasado que necesitan soluciones, necesitan tecnologías que los ayuden a contestar preguntas desde el teléfono celular o a conectar su inventario en Mercado Libre con su inventario en su sitio y con su inventario en su negocio fuera de Mercado Libre, digamos un negocio offline, soluciones que conecten sus ventas con el sistema impositivo o contable de cada país. Nosotros operamos en 13 países, cada uno tiene un sistema impositivo distinto, cada uno tiene un sistema contable distinto, entonces no podemos hacer herramientas para todos nuestros vendedores, para todos los países. Dijimos, vamos a abrir nuestra plataforma e incentivar a que terceros hagan esto como un negocio para ellos, que se lo van a vender a nuestros vendedores. A nosotros nos hacen un servicio, porque cuanto más venden nuestros vendedores, mejor nos va a nosotros también, hay totalmente una situación ahí win-win. Y bueno, así fue, como no hay esa cultura tan fuerte, además de abrir la plataforma y comunicarlo y hacer, ya hemos hecho como cuatro o cinco conferencias con desarrolladores en Brasil y en Argentina, lanzamos un fondo de 10 millones de dólares para invertir en aquellas empresas que tengan buenos proyectos y buenos productos justamente en este sentido. Y ya hemos hecho nueve inversiones en distintos tipos de empresas que hacen distintos tipos de soluciones, soluciones que le dan a los vendedores información de mercado para saber qué vender y cómo vender en Mercado Libre mejor, son empresas que se dedican a hacer análisis crediticio de los vendedores y en base a su comportamiento en Mercado Libre les ofrecen créditos. Hay una serie importante de empresas en las que hemos invertido y creemos que el ecosistema realmente es como una bola de nieve que empieza chiquitito y se va agrandando y se va agrandando y yo ya veo, de hecho hace un mes estuve en Brasil en nuestra conferencia de desarrolladores y ya hay una cantidad muy importante de empresas que están haciendo productos tecnológicos sobre la plataforma abierta de Mercado Libre. Creo que eso es súper interesante y es bastante innovador. Yo diría, no conozco otros casos en América Latina. Marcos, por tu posición en el ecosistema y tu proyección internacional, tenés una posición privilegiada para ver el cambio tecnológico que se viene. ¿Cuán disruptivo te parece que es lo que se viene para los próximos 20, 30 años y cómo eso informa la agenda estratégica de América Latina? Mirá, yo creo que las próximas décadas van a ser sensacionales. Creo que lo que nosotros veíamos hace 15 años ha pasado. Tardó mucho más de lo que creíamos, pero también hoy 15 años más tarde creo que lo que se viene va a ser todavía mucho más dramático de lo que yo me imaginaba. Porque pasó en algunas cosas nomás. Pasó en comercio electrónico o, si querés, está pasando en comercio electrónico. Todavía las ventas de comercio electrónico son menos del 5% del comercio. Entonces, solamente para hacer doble clic en ese área donde está empezando a pasar, yo creo que va a cambiar, digamos, las formas en que se construyen las ciudades. O sea, los enormes centros de estacionamiento, con los enormes centros comerciales, con las enormes aglomeraciones de gente yendo en auto a comprar, realmente no es necesario. Hay formas mucho más eficientes de comprar. Obviamente la gente siempre va a querer interactuar con otra gente. Somos animales sociales, pero no vamos a necesitar pasarla mal, como muchas veces la pasamos para acceder a cosas básicas. Cuando vayamos a interactuar con otras personas va a ser simplemente con ese objetivo. Creo que, de hecho, van a cambiar las arquitecturas. Creo que van a haber enormes estructuras, centros comerciales que van a pasar a ser, no sé, universidades o otras cosas, pero creo que van a seguir existiendo muchos comercios, pero de otra manera. No veo gigantes estacionamientos con gente aglomerándose y pasándola mal para comprar. Creo que hay áreas mucho más interesantes que todavía no se han explorado, que es a mí donde más me fascina. Todo el mundo financiero es altísimamente ineficiente. Es decir, que pagarle a un comercio con una tarjeta de crédito tenga un costo de 3-5%, es inaudito. Es decir, eso, mandarle a alguien dinero, debería tener el mismo costo de mandarle a alguien un email, es el costo de mandarle a alguien un texto en WhatsApp. El costo de mandar dinero es cero. Y hoy tiene un costo de entre 3 y 5% y además tiene fraude. Es decir, no es un sistema eficiente. Creo que el Internet lo va a, en las próximas 20, 30 años, es una disrupción enorme a todo el sistema de pagos, a todo el sistema financiero, a todo el sistema bancario, que es altamente ineficiente y tiene un subsidio muy grande el Estado, porque cuando le va bien, la ganancia se la lleva a los bancos, cuando le va mal, la ganancia la paga el Estado, que es decir, los contribuyentes. Entonces, creo que ese es un mercado gigantesco donde ni siquiera se empezó, a diferencia del comercio electrónico, donde sí ya se vislumbra y empezó, ahí ni siquiera se empezó a ver. Lo mismo pasa en el mercado de la salud, donde las historias clínicas no están en la nube, donde los resultados de los estudios no es compartido entre la colectividad médica, donde hay tanto, tanto para hacer y no se hace. Son industrias totalmente reguladas, donde no se está aprovechando esto que está sucediendo, que es único en la historia de la humanidad, que es que toda la gente del planeta esté conectada. Eso no pasó nunca y tiene millones de ventajas. Nosotros lo estamos haciendo con comercio electrónico, permitimos que alguien en Salta le compre algo usado a alguien en Ushuaia, a un costo bajísimo, porque hoy está todo el mundo conectado. Eso mismo tiene que pasar en salud, tiene que pasar en educación, tiene que pasar en el sistema financiero. Esas tres industrias, yo creo, salud, educación y sistemas financieros, son industrias que en las próximas décadas van a tener disrupciones, yo creo que gigantescas. Y, digamos, hoy es la computadora, pero claramente lo que se está viniendo muy fuertemente es todo lo que es telefonía celular y todo lo que es lo que se llama el Internet of Things, o el Internet de las cosas. Entonces, las casas, por ejemplo, van a ser completamente distintas a lo que son hoy, van a ser muchísimo más eficientes, muchísimo más inteligentes, y lo mismo debería suceder con las ciudades, con los semáforos, con los sistemas de iluminación, con los sistemas de mandar agua. Todo eso hoy es altamente ineficiente y con sensores y con conexiones a Internet, que hoy están siendo cada vez más económicos, cada vez más vamos a tener, vamos a aprovechar muchísimo mejor los recursos y creo que vamos a poder conservar y preservar mucho más el planeta al final del día. Se van a usar, se va a requerir menos energía, se van a usar mucho mejor los recursos de una manera mucho más eficiente. ¿Cómo ves, por ejemplo, esto traduciéndose en todo lo que tenga que ver con energía y transporte? Bueno, yo creo que en los próximos 20, 30 años el transporte va a ser todo eléctrico. Hoy en día el liderazgo lo está llevando Tesla, que este año van a dar 35.000 autos, que no es nada, porque se van a dar 16 millones de autos en Estados Unidos, pero el año pasado vendieron 20.000 y el año que viene van a dar 100.000. Y llega un momento donde ya hay una masa crítica de producción de autos que le permite al fabricante bajar los precios. Y eso es lo que está pasando con Tesla y que creo que es tan fascinante. Y yo no tengo dudas que va a cambiar la relación geopolítica en el mundo cuando el petróleo deje de tener la importancia que tiene, porque la energía solar es gratis. Todo el mundo tiene acceso a ella. El costo de los paneles solares, al final del día, el silicio no es un material que se vaya a acabar pronto. Entonces creo que va a haber energía solar abundante, eólica y de fuentes renovables. Y creo que el transporte no va a ser por petróleo y creo que, digamos, yo obviamente soy optimista, va a haber muchísimos ruidos en el camino porque estos cambios van a producir ganadores, grandes ganadores y grandes perdedores. Y a los perdedores no les va a gustar perder y creo que va a haber muchos... No va a ser un camino que no va a tener... No va a ser un camino suave, digamos. Creo que va a ser un camino con muchos sobresaltos, pero creo que va a terminar sucediendo. Y ya está pasando con los autos lo que pasó con las cámaras digitales, lo que pasa es que tarda más, pero me acuerdo cuando salieron las cámaras digitales que decían, no, bueno, porque no sacan tan bien, o siempre los fanáticos, o en general todos los seres humanos, y me incluyo, somos aversos al cambio, ¿no? ¿Para qué cambiar si ya aprendí esto? Y decían que no, y de golpe, de un momento para el otro, desaparecieron las cámaras, los rollos de fotos, la marca gigantesca como Kodak, como Fuji, dejaron de existir. Y con los autos está pasando lo mismo. Hoy en día el auto eléctrico ya es mejor que los autos en la fiesta, ya es mejor, no hay dudas que es mejor, todos los expertos lo dicen, los usan, he andado en autos eléctricos, son espectaculares, y además son mejores para el medio ambiente. Ahora es una cuestión de tiempo a que se llegue a escala de poder producir la suficiente cantidad, y eso es cuestión de poner las fábricas, hacer las inversiones, y eso todo está pasando, y bueno, yo creo que esa va a ser una disrupción enorme y que va a tener consecuencias, como te decía, en industrias como la del petróleo y del gas, que son industrias súper importantes, y eso va a tener consecuencias también geopolíticas. Y contame un poco, ¿cómo te parece, digamos, yo te escucho y escucho una abundancia, un mar de oportunidades. ¿Vos crees que estas son oportunidades para América Latina? ¿Cómo la podemos aprovechar a esta gran revolución que se está dando? Yo creo que todo parte de, primero, educarnos bien, generar gente que tenga la educación necesaria para adaptarse a los cambios, porque estos cambios, digamos, en el largo plazo son espectaculares, pero como decía antes, en el corto plazo generan ganadores y perdedores, tanto a nivel países como a nivel individuos o segmentos de la sociedad. Entonces, cuanto más educada sea la gente, más fácil se pueda adaptar a los cambios y tener gobiernos que, en vez de tratar de evitar el cambio y tratar de protegerse usando reglas que a la hora igual no sirven, creo que necesitamos tener gobiernos que se den cuenta del cambio que va a venir, que sepan que el cambio es inevitable y que se den cuenta que en América Latina tenemos enormes oportunidades para justamente ponernos adelante de este cambio, si bien, por ejemplo, en la fabricación de autos no éramos líderes, bueno, en la fabricación de autos eléctricos empieza un mercado nuevo, empieza de cero, tal vez ya podemos ser líderes ahí, como nosotros aprovechamos, digamos, nosotros aprovechamos el Internet para crear mercado libre, hoy mercado libre es el retailer más grande de comercio electrónico y yo no tengo dudas que en 30, 50 años el comercio electrónico va a ser la forma de comercio más importante, bueno, nunca le hubiésemos podido de la nada competir a Carrefour y a Walmart, nunca hubiésemos sido más grandes si no había un cambio muy grande de tecnología, esto que se viene son cambios muy grandes de tecnologías que van a permitir empezar de cero y van a permitir que haya nuevos ganadores, entonces tratar de estar ahí para ser uno de esos nuevos ganadores, mercado libre es una de las 10 empresas de comercio electrónico más grandes del mundo, no había ninguna empresa en América Latina de retail que sea de las 10 más grandes del mundo. Y eso, ¿qué hubo? Aprovechamos una nueva tecnología para adelantarnos y poder aprovechar esa oportunidad y creo que aquellos que tienen buena educación y que en vez de resistir al cambio se anticipan a él, van a beneficiarse enormemente. Cuando veo hoy las empresas de la segunda revolución industrial en América Latina y sobre todo, no, creo en toda América Latina, creo que en general todavía esnovean o menosprecian, digamos, todo el ecosistema innovador, de modo general hay gente que ya lo detecta como siendo fundamental para el futuro, pero creo que todavía no comprenden la magnitud de todo esto. Una vez que alguien te escucha y se da cuenta lo que es la magnitud y se empieza a agarrar de la silla, ¿qué le dirías? ¿Que tiene que abrazar a los startups o los tiene que resistir? Digamos, como empresa, ya te estoy diciendo, las grandes empresas tradicionales, ¿qué es lo que deberían hacer? Una vez que se den cuenta. Yo creo que es imposible de resistir, o sea, con lo cual, cuanto antes se adapten mejor y, digamos, incluso nos pasa a nosotros, a las mismas empresas que fuimos disruptoras como Mercado Libre, 15 años más tarde, viene la computación móvil y es un cambio gigante y o viene, digamos, todo el tiempo hay disrupciones o los pagos móviles y entonces nosotros, también, incluso nosotros tenemos la tendencia, bueno, no, pero pará, nosotros estábamos antes en internet sobre desktop, esto va a ser importante, no va a ser importante. Creo que Amazon es una empresa que lo hace muy bien, Amazon eran los líderes de vendiendo libros y compact discs por internet hasta que se dieron cuenta que no se iban a vender más libros y no se iban a vender más compact discs y se convirtieron en los líderes en vender libros digitales y en vender canciones digitales y álbumes de músicas digitales y crearon un dispositivo que es el Kindle para que la gente no compre más libros sino que los lea digitales, que eso es una, se hicieron una disrupción a ellos mismos, ¿no? Nosotros siempre decimos es mejor canibalizarnos nosotros a nosotros mismos que nos canibalice un tercero, ¿no? y creo que ese consejo que nosotros nos damos a nosotros mismos incluso como te digo a veces nos cuesta implementar, es el mismo consejo que le doy a las empresas que todavía hay mucho más décadas de historia que el mercado libre y están todavía viendo si internet va a tener o no un impacto en sus industrias, internet va a tener impacto, yo no tengo dudas, en absolutamente todas las industrias. ¿Tenés tiempo para una pregunta de la audiencia? Sí, por supuesto. Digamos, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Bienvenido. Mientras te hago otra, ¿cómo ves el ecosistema evolucionando en los próximos? ¿O cómo te gustaría que evolucione el ecosistema emprendedor en los próximos años? Mirá, creo que la evolución que ha tenido en los últimos 15 es muy positiva en el sentido que cuando nosotros empezamos no había fondos de capital de riesgo en la región, no había incubadoras en la región, no había ONGs en la región, y no había, si bien había emprendedores exitosos, no había un ecosistema de emprendedores exitosos o fracasados, un ecosistema de emprendedores que esté dispuesto a colaborar con otros emprendedores, que es algo que sucede tanto en Silicon Valley. Yo voy a Silicon Valley y le mando mails a 10, 20 personas muy conocidas que de golpe no los conozco y una enorme cantidad está dispuesto a juntarse y tomar un café y que les cuente lo que está haciendo desinteresadamente. Después obviamente de eso ellos sacan ideas y aprenden cosas y eso no sucedía, no había ese ecosistema de vení, contame, yo no tengo nada para ganar pero te voy a escuchar y veo si te puedo dar una mano. Y después resulta que 5 meses más tarde termine ganando porque alguien me vino a contar algo parecido y yo sabía, me había escuchado tu otra historia. Eso al final beneficia a todos y creo que esta evolución que ha pasado en los últimos 15 años me encantaría que se acentúe en los próximos 10, 20 años. Creo que vamos por buen camino, creo que parte de eso es que haya historias exitosas que se puedan usar de ejemplo. Sin duda Mercado Libre ha sido una y me encanta que Mercado Libre sea una pieza importante en este ecosistema porque es fundamental. Cuando vos ves la historia de Silicon Valley Hewlett Packard tuvo un rol central en la creación de Silicon Valley y me encantaría que Mercado Libre tenga ese rol en América Latina pero además de una empresa nos hace tener mucha porque después de Hewlett Packard vino Apple, vino eBay, Amazon, Yahoo, Google, Facebook, Twitter, vinieron una hora que el Cisco, Zan, en fin, una cantidad muy muy grande. Entonces lo que necesitamos es que aparezcan las próximas 5 o 10 Mercado Libres y que, digamos, yo veo gente que empezó Mercado Libre conmigo y que hoy está en fondos de capital de riesgo o haciendo otros startups y levantando dinero y yéndoles muy bien. Creo que de esas otras Mercado Libres también va a salir otra gente que tuvo esa experiencia y que además ahora contribuye, invierte en otros fondos, ayuda a otros emprendedores y creo que lo que se trata de un ecosistema es todos se terminan beneficiando y generamos, creo que lo que hace el emprendedorismo es una generación de riqueza sustentable y súper meritocrática donde todos los que participan en el ecosistema viven mejor y eso creo que es lo que todos estamos intentando hacer. Espectacular, Marcos. Realmente creo que la propia entrevista que me estás dando es un testimonio de este cambio de paradigmas no podía ser más casera lo estoy haciendo desde casa audiencia mínima y sin embargo te disponés a aprenderte a una charla como esta teniendo una agenda como la que tenés. Te agradezco enormemente te felicito y te agradezco por todo lo que estás haciendo. Gracias a vos Nacho muchas gracias y un placer. Gracias.